Desmiente la NASA fin del mundo por impacto del asteroide FT3 La NASA señaló que la información que se ha dicho respecto a que el asteroide gigante FT3 podría impactar en la tierra este próximo 3 de octubre es totalmente falsa, mentira, un engaño, falacia, fake y todo lo que parezca a tercer milenio o noticia de salfate, es decir que no sirve para nada, pero conozcamos de dónde y cómo se da a conocer esta noticia y qué es lo que realmente va a pasar, soy César Buenrostro, cazador de magufos y estás en mi canal, tu canal. Algunos medios de descomunicación o desinformación dijeron que el choque de este asteroide con el planeta es prácticamente un hecho, hasta fecha han dado del inminente encontronazo donde supuestamente el tamaño y potencia del asteroide sería una explosión equivalente a la de 2700 unidades de trinotrotuleno, un impacto que sin duda de no terminar con la tierra, inmediatamente sus secuelas harían que poco a poco la vida terminara en el planeta de forma dolorosa, lenta, debido a los cataclismos que ocasionaría. Sería tan agonizante que ni memes te darían ganas de hacer. La agencia, es decir la NASA, sí ha confirmado la existencia del asteroide, pero aseguraron que de acuerdo a sus cálculos es totalmente falso que pueda chocar con la tierra y poner en peligro a la especie humana debido al impacto. Dijo que las posibilidades de que este asteroide choque con el planeta es equivalente a 0.000092%, es decir, una entre 11 millones, un número muy improbable. En otras palabras, es más fácil que ella te ame o que te saques la lotería. El asteroide FT3 viaja por el espacio a una velocidad promedio de 20.37 kilómetros por segundo y fue descubierto por la NASA en el 2007, de ahí su nombre. De acuerdo a la vigilancia que mantiene la agencia espacial, este podría pasar a unos 420 mil kilómetros de la tierra el próximo 3 de octubre del 2019 en su punto más cercano. 420 mil kilómetros más o menos o más lejos a la distancia que se encuentra la luna del planeta. De ahí que la distancia es considerada como segura y no se corre ningún peligro por la presencia del FT3. Sin embargo, debido a la órbita, después de esta fecha el asteroide volverá a acercarse en octubre pero de 2025. La única forma de observarlo, por cierto, si querías verlo, sería a través de los observatorios ubicados alrededor del mundo. En la escala de Turín, un método de clasificación del peligro de impacto asociado a los objetos que se encuentran cerca de la tierra y que se clasifica con una escala del 0 al 10, este asteroide se encuentra en la escala 0. Arriba de la pirámide donde no ocasionaría ningún daño pero ya estando aquí les vamos a contar los valores de forma sencilla que hasta un mausanita puede entenderla. Tenemos cuatro colores aunque los niveles de peligro se extienden en la escala al 10, pero expliquemos el cuadro en verde donde tenemos un solo nivel en que básicamente no pasa nada como siempre y solo la alarma por parte de los de siempre, ya sabes, Salfate, Sixto Paz, Jaime Maussan y demás alarmistas. En el color amarillo tenemos tres niveles que comprenden. Nivel 2, colisión muy improbable de un objeto cercano a la tierra. Nivel 3, encuentro cercano con probabilidad de impacto hasta el 1% de daño local. Nivel 4, encuentro cercano con probabilidad de impacto superior al 1% del posible daño regional. Es decir que prácticamente pues todavía la libramos. En color naranja y sus tres niveles tenemos. Nivel 5, encuentro cercano con un objeto que suponga sería amenaza de daño regional. Si se estima colusión posible en menos de una década se toman medidas urgentes. Nivel 6, encuentro cercano con un objeto que suponga sería amenaza de daño global. Si se estima la colusión posible en menos de tres décadas se tomarán medidas más urgentes. Nivel 7, encuentro muy cercano con un gran objeto que supondría amenaza global en este siglo. Se deben hacer medidas internacionales. Y bien, ya pasando a la zona roja tenemos el nivel, ya valió barriga señor. Nivel 8, colisión segura con capacidad de daño localizado o generación de tsunami. Es decir que el impacto sería tan grande que prácticamente el agua llegaría hasta la tierra. Nivel 9, colisión segura con capacidad de daño regional o generación de tsunami desbastador. Nivel 10, colisión segura con capacidad de daño climático global y destrucción extrema. Es decir que podría ser un daño similar al que ocasionó la muerte de los dinosaurios prácticamente. Entonces, en conclusión, ¿estamos fuera de peligro? ¡Claro que sí! Y esto, desde luego, dará paso, una vez que suceda esta fecha, a teorías más perronas, como cuando vemos que no sucede nada y vamos a decir, ¡ay no! Es que pasó por esto, por lo otro. Así que te tengo algunas propuestas para que me digas tú, ¿cuál crees que van a sugerir los magufos? ¡Ah! Dirán que nos salvó la oración poderosa al santo madrazo, patrono de los asteroides. ¡B! Los alienígenas de Chico Xavier en su llegada del 20 de julio aprovecharon para hacer algo de provecho. ¡Oh! Inciso C, se dio cuenta el asteroide que vivía aquí John Wick en esta tierra junto con su perro. Y por obvias razones, sabemos que no entraría en conflicto con John Wick. Inciso D, todo era una mentira hecha por la mafia del poder de México, pero nuestro sacrosanto peje habló con la mamacita del asteroide y todo salió bien. Inciso E, aquí anota tu teoría debajo de los comentarios, a ver cuál es la que te parece más adecuada. Y así, de esta forma, una vez más, nos habremos salvado de este fin del mundo. Te invito a que si no se acaba el mundo, te suscribas y me sigas en redes sociales para seguir viviendo juntos más fines del mundo. Soy César Buenrostro y estás en mi canal. ¡Vacunate contra la magufería! ¡Suscribiéndote!